Mañana se espera un viernes encapotado con lluvia desde la madrugada hasta mitad del día, aunque la nubosidad disminuirá a partir de las 12. Los termómetros de Alicante marcarán los 18 grados de máxima y la mínima permanecerá en 13 grados. Ya de cara al fin de semana, la Agencia Estatal de Meteorología predice cielos muy nubosos con lluvia a lo largo del sábado y un domingo de intervalos nubosos con lluvia escasa. El primer día dejará una temperatura máxima por encima de los 18 grados y una mínima de 12. El domingo se experimentarán pocos cambios térmicos, oscilando entre los 19 grados y los 10. El viento en Alicante soplará en forma de suaves brisas de dirección noreste el sábado y de este el domingo.